Bueno, aquí estamos de regreso con esta linda historia de Anastasio Giovanni y Marisol, que han querido venir a compartir parte de lo que es la historia de su vida, ¿verdad que sí? Ahorita pues escuchamos esta historia de amor, cómo nació. Ustedes saben que cada historia es diferente, ¿no? Yo he escuchado mucho testimonio aquí, pero muy difícil encuentro historias repetidas. La historia de ustedes, como se conocieron, es totalmente distinta a la que hemos escuchado aquí. Llegamos al momento del matrimonio, ya las cosas, ¿verdad? Ya los chistes y todo esto del noviazgo, ahora cambiamos algo más serio y sobre todo nos hemos casado por la iglesia, o sea, el sacramento es muy serio y ya comienza otra etapa de la vida, ¿no? Pero como quiera, hay una anécdota que tú querías decirme, ¿qué pasó? ¿Fue la noche de boda o cuándo fue? Sí, el día que nos estábamos casando, yo no tenía mucha noción de los anillos, que cuando uno se casara ese día había que bendecir los anillos y yo no sabía eso. Ok, ok. Y bueno, nos estábamos casando y bien, entonces... Iba a comenzar la procesión cuando se da cuenta los padrines, ¿no? ¿Y el anillo? ¿Y el anillo? No, era cuando van a bendecir los anillos, que dice el sacerdote los anillos, anillo. Entonces el padrino... Ahí fue que tú te enteraste que se lleva un anillo a la boca. El padrino se quita el anillo y me pasa el anillo de él y un amigo que estaba mirando la escena... Le quita la de la esposa y lo pasas y no lo prestaron el anillo. O sea que tú te casaste con un anillo prestado. Presta. Pero una pregunta, ya te compró tu anillo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahora nosotros tenemos 22, cumplimos 23 en la boda de plata, el aniversario. Ahí es verdad, sí. Y también otra cosa que pasó con lo de la boda, no sabía bien como que había que hacer un gran buffet, una cosa así. Entonces a la invitación le pusimos sorpresa. Porque no sabíamos dónde iba a ser la recesión. No sabíamos dónde iba a ser. Yo dije, bueno, y todos me preguntan, ¿dónde es la recesión? Y sorpresa, decía, sorpresa. Era que yo me iba a parar cuando terminara todo y dice, bueno, la sorpresa es que no hay nada. Pero eso no se hizo. No, al final muy bonito, algo muy lindo. Dios apareció desde el principio. Yo pensé que desde el principio la he estado llevando esta historia. Pero qué bueno, porque todas esas son cosas que ustedes ahora recuerdan de manera jocosa y que le trae, pues, un momento agradable. Aunque quizá en su momento fue un poco difícil, ¿no? Sí, sí. Cambiando ahora un poquito ya más, poniéndonos más en serio, ¿no? Sí. Que ustedes recuerden, una vez nos casamos con mucha ilusión, como siempre, ¿no? Nos casamos para ser felices. Nos casamos para vivir juntos y compartir nuestras vidas, pero ser felices. No nos casamos para vivir un problema, sino para ser felices. Yo no creo que haya nadie que se case para tener un problema. Pero, lamentablemente, los problemas son parte de la vida de la pareja, porque son parte de la vida misma, de la vida humana, ¿no? ¿Cuál fue, qué fue lo que ustedes entienden que comenzó a complicarse en la vida de ustedes una vez se casaron? Una cosa es conocernos como novios. Una cosa es conocernos ya dentro del hogar, en la intimidad, cuando ya tú conoces un poco más de él, él de ti. Y conocemos áreas que quizás cuando somos novios no dejamos que se vean, pero ahora se están viendo. ¿Cómo ustedes entienden? ¿Cuál fue lo que, las cosas que tú notaste en él o tú en ella, que comenzó a complicarles a ustedes la vida? Si ustedes recuerdan. Yo lo primero, cuando, o sea, usted decía al principio que cuando uno se casa, por eso dejará padre, madre, eso, que el matrimonio es instituido por Dios. Lo más difícil fue eso, porque acatar eso de dejar familia, amigos, fue lo más difícil al principio, porque Giovanni era joven, tenía ya una vida así de muchos amigos y salían muchos. Para él casarse iba a ser lo mismo, ya cuando se casa que tiene una esposa un poquito exigente, un poquito aburrido, un poquito esto. Entonces ahí comenzó también, al principio fue muy difícil la adaptación primero, adaptarnos. Pero porque él quería seguir saliendo con sus amigos. A veces salía con sus amigos, una vez se incomodó porque salió y yo me incomodé y hasta se fue de la casa. Sí, porque tú le exigiste que tenía que estar más en casa. Tenía que estar ahí, que yo acostaba y se fue, hizo un pico y se fue para Chancho Arriba, fue que te fuiste. Y ya, ya, entonces fue algo muy incómodo al principio, la adaptación. Es decir, él dejar su vida normal y ya comenzaron una vida de matrimonio. Y para mí es entrar en eso, en la realidad del matrimonio, de ser esposa sendosa. Yo no sabía cocinar ni siquiera, él me enseñó. Ah, bueno, yo no él sabía. Bueno, él decía, gracias a Dios. Entonces ya era algo más diferente. Uno plantea algo, pero la realidad es otra. Muy distinta a lo que uno se plantea. Tú sabes que, Marisol, tú dices algo que parecería como algo simple, como algo común, de una situación normal. Pero uno de los grandes problemas que enfrentan los matrimonios es precisamente en que sobre todo el hombre pretende seguir llevando la vida de soltero que vivía. Y no entiende, muchas veces, yo me imagino que habrán excepciones, pero muchas veces no entiende que hemos entrado en una fase de nuestra vida totalmente distinta, donde no es verdad. Mucha gente dice que se casa, pero que yo soy independiente, que yo soy libre, y eso es mentira. Algunos dicen que se casan con separación de viernes. Exacto, pero otros se casan con separación de todos los días también. Pero es mentira cuando la gente dice, yo me caso y sigo siendo libre. Ya no somos libres en el sentido de que ya él se debe a ti y tú a él. Y eso hay que entenderlo. Lo que dice el programa, ser uno. Somos uno. Serán uno. Y tú cuentas conmigo y yo cuento contigo. Ahora, tú entonces definitivamente pretendiste en tu inicio llevar una vida como si fueras soltero, seguir con tus amigos, saliendo. ¿Tú pensabas que eso era posible hacerse? Sí, porque yo no tenía como una noción. Mi madre murió cuando yo tenía 13 años. Yo no tenía ya una noción así de lo que fuera un matrimonio establecido. Piénsome caso, bueno, voy a estar todo el tiempo con mi esposa, así. Y comienzan a llegar los hijos, y uno, y dos, y tres. Entonces los embarazos de ella, un poco ahí yo tenía que fregar, trapear, hacer muchas cosas, trabajar, llegar del trabajo, incluirme en la casa. Y yo decía, pues yo no me casé para esto. ¿Para qué te casaste? Yo pensaba que uno llegaba, encontraba la comida en la mesa, todo bien, y así. ¿Y cómo reaccionaste tú a esa realidad con la que te encontraste, que ya no es como tú pensabas? No es así, o sea, el matrimonio no es así. No, no es así. ¿Cómo reaccionaste tú? ¿Qué hiciste? O sea, ella te enfrentó porque tú empezaste a salir, sencillamente empezaste a irte de la casa con tus amigos, y a dejarla sola, ¿eso fue lo que hiciste? Sí, pero es que ya llega un momento, llega un momento que uno se da cuenta que esa vida que uno llevaba no es la que uno quiere, uno se da cuenta de eso, llega un momento. Sí, yo sé eso, pero cuando ella te enfrentó porque tú te fuiste a estar con tus amigos, tu reacción fue irte de la casa. Sí, irme. ¿Por qué? Bueno, porque yo decía, ¿y cómo va a venir una a gobernarme? Yo no, no, yo no, no quiero eso. Yo no me casé para que me gobierne. Exactamente, pero al final. Tuvimos una gracia, que como estábamos en una comunidad, los hermanos de mi comunidad también le cayeron encima y comenzamos, y ya ahí Dios fue. Pero yo quiero, antes de entrar en esa parte, yo quiero saber, realmente, tú conversabas con él sobre este aspecto de lo que te molestaba, ¿no? Y cuando tú le decías a él eso, ¿cuál es la reacción de él? Cuando tú le decías, mira, yo no quiero que tú te vayas tanto con tus amigos, yo quiero que tú estés conmigo, porque fíjate, tú te casaste y pensaste, bueno, yo me caso, pero yo voy a seguir con mis amigos y todo, pero la mujer se casó contigo para estar contigo, y cuando no estaba contigo, ella no se sentía bien, y tú se lo dijiste, ¿no? Sí, claro, claro. Se lo dejaste saber, o sea, que hubo una comunicación allí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cuál fue la reacción tuya ante esa situación? ¿Cómo tú reaccionaste? ¿Me quieren gobernar? Sí, yo pensaba eso, me quieren gobernar, me gustaba mucho ir de fiesta, de baile, y yo decía, como a ti no te gusta eso, no te gusta la fiesta, tú no quieres, no quieres que yo lo haga, y entonces como que me incomodé, y dije, no, pues yo. Tú no eres mi mamá, me decía mucho, tú no eres mi mamá, eso era una expresión que él utilizaba mucho al principio, como él lo dijo, su mamá murió cuando él tenía 13 años, tenía una invasión, una deficiencia, cuando yo le decía cualquier cosa, él se defendía goza, tú no eres mi mamá, me decía. Y una cosa, Marisol, cuando él reaccionó así, de que se fue de la casa, ¿realmente cómo tú te sentiste? Ay, yo estaba, yo tenía el bebé pequeño, el primero, el marido. Ah, pero no van a decir que el malo soy yo. Estamos hablando del principio, por parte, ¿no? No, porque yo también, yo siempre, yo tengo un temperamento muy fuerte. Claro, ahora vamos bien, ahora. Muy fuerte. ¿Cómo tú te sentiste cuando él se fue de la casa? Él se fue, yo tenía el niño pequeño porque él no duró tanto, él duró como una semana, pero para mí fueron como diez. O menos, tres días, creo que fue, contando el día de ida y vuelta. Para mí fue eterno eso. Entonces su padre también comenzó ahí, todo el mundo me quería, aunque yo tenía mi forma y me quería muchísimo, comenzó todo el mundo, que esa fue una gracia, que yo no estaba sola ahí, pero yo me sentí muy mal. Y una pregunta, Marisol, ¿Tú entiendes que esta situación de él con relación a querer vivir una vida de soltero, aún estando casado y cómo tú te sentías, en ningún momento llegó o llegaste tú a entender que eso podía poner en peligro la relación de ustedes? ¿Tú llegaste a pensar eso? Sí, 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 porque el temor es eso. Cuando él se fue de la casa, yo dije, ay, mi madre, no tengo un año de casada ya, fue algo muy difícil, gracias a Dios, que no fue tan largo, pero fue algo sumamente difícil en el momento. ¿Tú entendías, Marisol, que de él continuar con esa actitud, tú entendías que no valía la pena entonces un matrimonio de esa manera? Sí, claro, claro. ¿Así tú lo veías realmente? ¿O tú estabas dispuesta a aceptarlo a él como fuera, con su salida, con sus amigos, y tú sola en la casa? ¿O tú entendías que así no valía la pena? Sí, muchas veces uno, como mujer, cuando pasan esas cosas, uno le entra así la duda, entra la duda, si será así siempre, entraba un poco la duda, en ese tiempo. Si valía la pena. Pero también lo que va a ser es que, yo no sé cómo explicar eso, pero había una química que no podíamos nosotros estar separados, o sea que para poder sobrevivir, esa química decía que tenían que estar juntos. Yo me fui dos días, tres días. Pero me iba llamando, yo no le ponía la llamada, no le llamas a él y vuelve hermano, mira que te llamas. Y yo decía. Esto era como el cuento aquel, ni contigo ni sin ti. Así, así. Tienen mis males remedios, ¿verdad? Contigo porque me matas y porque me muero. Vamos a hacer una breve pausa para que ustedes entonces nos continúen contando un poquito de lo que ha sido esta vida junto de ustedes y cómo esta situación se resolvió porque ustedes están aquí. Se ve claramente que esto se resolvió, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. Vamos a hacer una breve pausa para que ustedes nos sigan contando con el permiso de ustedes y el permiso de ustedes, amigos. Regresamos seguido. Iniciar la vida matrimonial es, como su significado lo dice, comenzar una nueva vida, donde ya no eres tú solo quien la construye, sino la pareja. Por eso el diálogo, las negociaciones y los acuerdos se convertirán en el pan diario de cada día. Se trata, pues, de encontrar un punto medio donde ambos se encuentren satisfechos. Debes igualmente tener en cuenta que estos momentos y puntos de desacuerdo son la oportunidad perfecta para conocerte y conocer a tu esposo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.